Bueno, ya encripto para el Estival, así que me imagino que contento y feliz, ¿no? Sí, la verdad muy contento de poder formar parte de este Estival, con mucha ansia, pudimos probar el auto nuevo la última fecha y la verdad que los primeros parámetros fueron buenos, así que tenemos muchas ganas de volver a empezar. Bien, por ahí estuve viendo alguna foto, que había un proyecto nuevo, un auto nuevo o fue simplemente el desarme del auto. No, no, nosotros venimos desde que terminamos el Estival pasado, empezamos a armar este auto, con la idea de poder meterlo a pista en este Estival. Se nos fue atrasando un poco todo por ciertas cosas y lo pudimos poner recién en pista en la última fecha, pero por suerte pudimos llegar, ya lo tenemos armado, tuvimos lamentablemente la rotura del motor en la última fecha y bueno, por suerte ya podemos contar con el otro motor, así que ya no tengo excusas porque está todo nuevo. Así que las expectativas son muy altas porque la verdad tenemos un auto bastante bueno y espero poder estar a la altura. Bien, recordame un poquito, en la última fecha, ¿cuánto serie y semifinal pudieron probar o no? Sí, la serie íbamos ganando. O sea, el auto viene bien. Sí, el auto era el que corrió el Pepo Pérez. Como se dice en la jerga, nació bien. Sí, nació bien, la verdad que iba muy bien y lamentablemente se me trabó el acelerador y después ya fue más que nada cuidar, intentar acelerar los fondos para no se me trabe de nuevo y el hijo del Coqui Marco la verdad me pasó muy bien y pudimos hacer también una carrera bastante buena. También me permitió poder probar el auto de diferente manera, pude empezar a dosificar por adentro y la verdad que era el auto muy dócil. Y bueno, después en la semifinal íbamos entreverados y pasó lo del motor, que no nos dejó seguir girando, pero en parámetros generales el auto andaba muy bien. Bueno, lo bueno de todo esto es que te divertiste, por lo menos la última, sacar limpio la última fecha, más allá de la rotura que es doloroso, pero bueno, te divertiste dentro de la pista. No, la verdad que por lo que veníamos haciendo fue un paso muy grande, no estábamos entrando a ninguna semifinal hace bastante fecha ya y poder meternos así de una y poder tener un rendimiento como el que habíamos tenido, la verdad nos dejó muy contentos y nos dejó muchas ganas de poder arrancar este estival, también ver cómo se comporta el motor nuevo, ya no tuvimos otra manera porque capaz estaba el otro motor y teníamos que dudar a ver si poner este o no, ya va este, así que nada, también está esa ansia de ver cómo se comporta con este motor y ver cómo desenvuelvo yo arriba del auto. Bien, ¿hay una presentación, un agape, una peña, algo para presentar el auto o se va directamente a la presentación de la categoría? No, por ahora no creo, salvo que en estos días se haga algo, pero por ahora estamos más pensando en poder hacer lo que es el floteo del auto, gracias a Dios ya tenemos el auto, como te digo, totalmente armado porque lo habíamos armado para la última fecha, así que son los últimos detalles y ya prepararnos para la primera fecha. Bien, para ir cerrando, ¿agradecimiento a las publicidades? Sí, un agradecimiento a toda la gente que nos apoya, a todas las publicidades, a la familia, amigos, bueno, mi viejo, mi abuelo que está ahora acá presente, que fueron los que más apoyaron y los que más empujan en este nuevo proyecto, pero sí, un saludo para todos ellos y muchas gracias por la nota. Gracias a vos. Gracias.